¿Y qué tal? Si haciendo ejercicio le ponemos buena música porque es un complemento perfecto. Y yo ya les había anunciado que tenemos una colombiana llena de talento. Miren, ella lleva varios años en este tema del entretenimiento, ¿no? Y de todo este tema de las artes. Es de Popayán. Hace 11 años empezó a incursionar con el tema de la música y también con el desarrollo precioso que tiene de su voz, porque también es creadora de voiceovers y demás. Les voy a presentar a Melissa Laura aquí conmigo. Melissa, ¿cómo has estado? Bienvenidísima. Buenos días, ¿no? Qué rico estar con ustedes. Para mí es un placer gigante. Qué linda invitación. Y bueno, esta noche pasa algo muy lindo, que es el lanzamiento de mi nueva canción. Es verdad. Y es que estamos aquí en primicia, justamente, entrendeando. Pero antes de eso, yo quiero que le contemos a los televidentes un poquito de tu historia, porque no solamente te has dedicado a esto puntualmente de la música, también has desarrollado tu voz en otros aspectos. Eres muy polifacética en el tema de las artes. ¿Cómo comenzó este amor? Digamos que por el entretenimiento y especialmente por el tema del canto. Bueno, es algo con lo que yo nací, porque desde que tengo uso de razón, recuerdo siempre estar como actuando en teatro, cantando, sí, utilizando mi arte en diferentes facetas. Y más o menos desde los 12 años fue cuando empecé como a llevarlo un poco al campo más profesional. Entonces empecé a trabajar en teatro, en teatro musical. Cuando tenía unos 16 años, empiezo ya como a buscar mis propias canciones, actuar ya en televisión. Entonces ha sido como una construcción que se ha dado desde que soy demasiado chiquita. Y obviamente esto empieza en Popayán, que es mi ciudad natal. Pero después de esto voy a Cali, que es donde me hago mi universidad, donde me convierto en profesional como administradora de empresas. Y después, digamos que a la par, seguí trabajando mucho en teatro musical, con mi voz. Y ya empiezo a desarrollarme de bien adelante ya como profesional en el arte, como cantante específicamente. ¡Qué maravilla! Y justamente desde hace más o menos año y medio, es que comenzaste otra vez con todas las de la ley, ¿no? A trabajar juiciosa, constante, a sacar una cantidad de productos musicales maravillosos que hoy nos vienen a promocionar. La que se lanza pues ahorita en segundos y es Pacto. Háblame de este sencillo. Bueno, esta canción me tiene demasiado emocionada porque me ha sacado un poquito de mi zona de confort, de lo que suelo hacer. Yo soy bastante romántica, pero también me gusta mucho la sensualidad. Y llegamos a este punto donde fue en 2020 más o menos cuando me escribe un amigo mío de Popayán, que es productor, también es DJ, y me dice, acabo de ver que publicaste la letra de una canción. Quiero hacer un beat para ti. Y yo, esto es 2019, perdón. Y yo, wow, me encanta, listo, trabajémosle. Y empezamos a trabajarla. Y luego se une al equipo una persona que escribe increíble, que también es de Popayán. Y luego le digo a mi productor con el que siempre trabajo, le digo, mira, tengo esto, necesito que lo llevemos a otro nivel. Y luego se une Mr. Steve, que es un San Andresano, cantante colombiano increíble. Con todo ese flow increíble. Con todo ese flow que tiene él, y sale esto, sale Pacto, que es una canción impresionante con un videoclip divino que se estrena esta noche. Estamos viendo este video, pero por favor, también háblame dónde lo hicieron, porque veo así unos movimientos muy sensuales, unas coreografías preciosas. Cuéntame cómo fue la elaboración de este video. Este proceso creativo fue demasiado interesante. Lo hicimos con unos amigos, ellos son La Ruta, ellos son de Cali, son increíbles. Es un equipo, es un colectivo de personas creativas que están llevando de verdad su nivel a otra parte. Están dejando a Cali, además, muy posicionado en el tema de producción audiovisual. Y además de esto, con la oportunidad de trabajar de la mano de mi hermana, porque ella siempre hace parte de esto. En la parte artística, en la parte de maquillaje. Esta vez la dirección artística no la hicimos juntas como solemos hacerla. Contamos con ayuda del equipo de La Ruta, pero lo que te quiero decir es que siempre ha sido un trabajo de amigos y de familia, y por eso creo que los resultados son estos, tan bonitos. Me encanta eso, porque además lo que están haciendo todos es esa conjunción del talento nacional, de todo ese talento que hay en nuestro país en diferentes ámbitos, y tener la identidad de cada una de nuestras regiones plasmadas en este gran conjunto de cosas como nos las estás mostrando, pues a mí también me hace sentir muy orgullosa como colombiana de ver este trabajo. Mi querida Melisa, ¿dónde hacemos para escuchar este lanzamiento? Ahorita, ¿dónde hacemos para seguirte la pista? Tiene redes sociales, cuéntanos todas las coordenadas para estar pendientes de ti y de tu trabajo musical. Bueno, yo quiero invitarlos a todos a que vayan a Instagram, a Facebook y a todas las plataformas digitales. Ahí aparezco como Melisa Laur, Melisa con doble S, Laur con H intermedia. Esta noche a las 7 de la noche haré un Instagram Live con todas las personas para comentarles un poco más de detalles sobre el videoclip de Pacto, porque la canción ya se lanzó la semana pasada. Y, bueno, esta noche a las 8 de la noche, hora Colombia, estarán presentándose en vivo y en directo para ustedes esta gran premiere de Pacto. Ahí podremos ver ese video maravilloso, completo. Pudieron ver unos avances aquí, ahorita les vamos a dejar otro, vamos a cerrar el programa de esa manera. Pero mira, te queremos regalar en nombre de nuestra tele internacional, del equipo de Trendeando, estas dos cositas para que te acuerdes de nosotros, para que siempre recuerdes que ese gran lanzamiento del video de Pacto lo hiciste aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. Realmente para mí es súper, súper emotivo este momento. Esta entrevista llegó a mí como mandada del cielo, te lo juro que fue una invitación, que yo dije, wow, justamente el miércoles se logró, que es el día de mi lanzamiento y aquí estoy. Y los quiero mucho y siempre los voy a recordar como los que primero me abrieron las puertas aquí en Miami. Es verdad, pues bien, de esta manera y con este lindo mensaje y con este lanzamiento del video nos despedimos. Pero recuerden que mañana volvemos a tener una cita aquí en Trendeando. Besos para todos y disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias!